Ya estamos aquí en Mejor Cada Día. Muchas gracias por acompañarnos. En el programa de hoy vamos a hablar acerca de creacionismo con una científica cristiana. Vamos a analizar si es una teoría obsoleta y qué relación tiene con la ciencia. Pero antes de pasar a tratar el tema en profundidad, vamos como siempre a ver qué opinan ustedes en nuestro espacio de opinión pública. No, porque yo pienso que realmente sucedió el Big Bang y sí que la gente necesita tener fe y una de las explicaciones podría ser a través de la Biblia, pero yo no creo en ello. Creo en la creación según la Biblia, simplemente que muchas veces la Biblia cuenta las cosas de una forma, digamos, sencilla para ser comprendidas por los comunes de los humanos, pero en sí da a entender también cuando habla de días, pueden ser ciclos o temporadas. No, porque no, o sea, que de repente alguien creara al hombre o creara las plantas o creara las cosas así, porque sí, no le veo lógica. Bueno, yo no creo que el mundo se creara así, pero porque no sé, es que a ver, conociendo la evolución, la evolución me parece bastante mejor teoría que el creacionismo. Yo no creo que Dios creara al ser humano, pero las razas, pues, a través de la evolución fue como se fueron creando. Esta es una de tantas cosas que la mente humana de conocimientos finitos, hoy por hoy, no puede, no alcanza a comprender. Para mí continúa siendo un misterio, lo cual no desdice de la creación de Dios, sino simplemente cuando yo desconozco una cosa, debo de confesar mi limitación, que no la comprendo. Como no entiendo muchas demostraciones matemáticas o científicas, y me tengo que limitar a decir, está ahí, la ciencia existe, yo no alcanzo a ese nivel. De la teoría esta del evolucionismo, por el paso de los años, que una cosa pequeña se convierta en una cosa grande, sí, es posible, se ha visto, se ha comprobado. Pues no lo sé, yo es que las razas, pues, lo conozco, pues, a través de la evolución, cada especie, según el sitio donde vivía, pues, se fue adaptando al sitio que era su hábitat natural. No creo que en una sola vez pudiera dar la consecuencia de que se pusieran todas en fila india, pero si aumentas las probabilidades es muy posible, en una probabilidad, a lo mejor de aquí a un millón, de que pudiera suceder. Entonces, jamás, 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 tirando yo unos átomos, llegará a producirse una molécula. Que se ordenen solas no creo, porque ahí siempre está el desorden, y ahí ya hay un orden, entonces, yo creo que no se pondrían solas. Es muy poco probable que se te caigan en fila india, pero si las tiras millones de millones de veces, igual una de esas millones de millones de veces sí que se te caen en fila india, pero realmente la probabilidad no aumenta. Está claro que la fe es confiar en algo, entonces, tienes que tener fe, no sé si se llamaría fe, pero sí que tienes que tener algo para creer que las probabilidades puedan ser mayores. Por supuesto que hace falta fe para creer en probabilidades, pero las probabilidades tienden al infinito, lo cual es el absurdo mayor que pueda haber. O sea, por probabilidades jamás admitiremos la evolución, tal como los evolucionistas quieren admitir. Sí y no, porque la probabilidad es algo que está más o menos demostrado. Es posible que sí y es posible que no, pero tienes dos opciones, puedes elegir. Mira, pues no lo sé, yo estoy estudiando estadística y a veces tengo que tener fe en mis probabilidades de aprobar, porque si no, no vamos a ningún lado. Pero, no sé, es que son matemáticas, no se puede tener fe tampoco, es algo un poco complicado. Gracias por todas esas opiniones que ustedes nos regalan. Pasamos ahora a conversar con nuestra invitada de hoy, María José López, bióloga y profesora. Muy bienvenida al programa, María José. Hola, muy buenas. Bueno, para comenzar esta entrevista queríamos preguntarte a qué llamamos creacionismo. Bueno, el creacionismo es una teoría que se basa en el origen y la creación de la Tierra y de todos los organismos basados en la Biblia, sobre todo en los dos primeros capítulos de Génesis, Génesis 1 y Génesis 2, teniendo en cuenta que el principal creador de toda esta Tierra y de todos los seres vivos es Dios y que fue una creación literal de seis días, como colofón el séptimo día de descanso y el sexto donde creó al hombre. ¿Y es compatible hablar de evolución con la creación? Para ahí tendríamos también que definir tal vez qué es la evolución, porque dentro de la evolución podemos separar como dos términos. Uno que sería la microevolución, que sería solamente cambios a nivel de la especie. Ligneo hizo toda una taxonomía donde la especie sería la parte más pequeña de variaciones entre todos los organismos. Después vendría el género y seguiríamos con una taxonomía ampliando hasta la familia, orden, clase, etc. Entonces, la microevolución que se queda solo a nivel de especie, esta sí que sería compatible con el creacionismo, porque de hecho da los resultados que hoy podemos ver como adaptaciones y van poco a poco los organismos variando, pero dentro de la misma especie. Ahora, hay otro término que se llama macroevolución, en otras ocasiones dicen megaevolución, que es lo que Darwin hizo alusión de toda una evolución de una única célula a todo el resto de seres vivos que podemos conocer hasta hoy en día. Esa megaevolución sí que no sería compatible con un creacionismo, ya que el creacionismo cree en un ser que es nuestro Dios, que creó todo lo que es el resto de los organismos, fue de algo sobrenatural, mientras que la evolución, en este caso, separa a Dios y habla de todo un sistema de casualidades sin ninguna finalidad que finalmente dio lugar a todo este origen de la creación. ¿Es lo mismo creacionismo que efigismo? No, no es lo mismo. Durante mucho tiempo, la gente que era creyente creía que el fijismo era lo que decía la Biblia, pero en ningún momento podemos encontrar el fijismo como término que aparezca en la Biblia. El fijismo hablaban de que todos los organismos eran seres fijos, que Dios los había creado y permanecían invariables e inmutables, y nunca pudieron variar. Sin embargo, el creacionismo no apoya esto. El creacionismo, basado en la Biblia, tampoco podemos llegar a saber cuáles fueron los prototipos que Dios creó los animales con todos los organismos al principio en el Génesis. Pero sí que se cree que tienen un potencial genético suficientemente amplio para que de diferentes condiciones han podido llevar pequeñas variaciones. Podemos encontrar incluso restos de fósiles, de animales que hoy en día ya no existen. Y hoy podemos ver que las especies van mutando, por ejemplo, algunos organismos, que aparezca un color de pelo diferente, o el color de las alas, o algunas mutaciones pequeñas dentro de la misma especie. Así es que esa teoría del fijismo, de que las especies son tal cual como Dios las creó, hoy en día ya nadie puede creer en ello. Y los creacionistas que tienen una base sólida no apoyan ya esa teoría del fijismo tampoco hoy en día. ¿Por qué todos los movimientos que van en contra del evolucionismo, como es en este caso el creacionismo, se le considera una pseudociencia? Es interesante, porque la verdad es que ciencia deberíamos de considerar cuando tenemos toda una base de experimentos que podemos hacer comprobaciones y entonces finalmente decir que está hecho en base a un estudio, a un riguroso paso, a unos pasos que llevan al método científico para finalmente acabar con una conclusión. El problema de aquí es que para saber su origen no podemos retroceder al principio, al origen de todo, la creación, de cómo surgió todo. Entonces no podemos llegar a llevar todos los pasos del método científico y en realidad tanto la teoría de la evolución como la teoría del creacionismo no es comprobable. Entonces la palabra pseudociencia es cuando nos sigue ese método científico, pero el creacionismo también podemos tener apoyo como puede ser con la evolución, las dos teorías que hoy de momento tenemos para hablar sobre el origen de los organismos base a una interpretación. Entonces hay unos hechos científicos que luego puedes llevar a una interpretación y poder hablar de que puede apoyar esa teoría. Entonces yo tampoco entiendo por qué se debería llamarse pseudociencia, porque en el ámbito actual, hoy en día, se considera ya la evolución como un hecho, cuando en realidad es todavía pues una posibilidad, al igual que el creacionismo, pero no tenemos datos suficientes para decir que finalmente esto ocurrió de esa forma determinada. De hecho, muchas veces en los libros de textos que solamente hablan de la evolución, pues se habla como que tal vez debió de ser así y muchas ocasiones dicen no se sabe muy bien el cómo y el cuándo, pero pudo ser de esta forma. Esto demuestra que todo son hipótesis, pero está basado bajo una interpretación que pueden apoyar esas hipótesis. Pero también podríamos conseguir muchos datos basado en interpretaciones, podríamos apoyar también el creacionismo. Tal vez eso sería una cosa que hoy deberíamos de tener en cuenta incluso a la hora de incluir en los libros, porque si nos damos cuenta un poquito en las encuestas que han ido realizando, sí que vemos una diferencia, separación en gente joven que solo conoce lo que es el tema de la evolución, que también tiene mucho desconocimiento por sus respuestas y a lo mejor el hombre mayor que era el único tal vez que apoyaba ese creacionismo era porque en su época se había hablado más de ello. Es una desinformación porque la persona luego podrá decidir qué creer, pero debemos de tener una información tanto a nivel de la evolución como a nivel del creacionismo para tener esa información estudiándola y si luego quiero creer en uno y otro tener base suficiente para decir creo en esto por esta razón o creo en la otra teoría por la otra. De manera que para mí el término de pseudociencia a todo lo que está involucrado con el creacionismo también me deja un poco perpleja porque hay muchos científicos que son creacionistas y de hecho la mayoría de los padres de la ciencia como Newton que se le considera el padre de la ciencia llegó a escribir más libros sobre espirituales sobre profecía y sobre religión que libros científicos que escribió muchos. ¿Y qué sería el diseño inteligente? Esto es un término que empieza a parecer nuevo. Es también como un intermedio entre creacionismo y evolución. Es cierto que no se tiene en cuenta a un dios pero ya está hablando de que en los organismos tiene un diseño. Por tanto el término de evolución no lo tienen en cuenta porque si hay un diseño significa que hay un diseñador. Así es que hablan de un ser inteligente para poder crear a seres inteligentes como vemos hoy en día. Por tanto hablan de un diseñador y es una nueva teoría que poco a poco está entrando. El problema de esta teoría es que muchos piensan que es un puente para volver otra vez a la religión y no quieren tenerlo en cuenta. ¿Y cuáles serían los principales puntos en los que se basa esta teoría del diseño inteligente? El principal punto como hemos dicho es que hay un diseñador. Entonces hay alguien superior a nosotros que nos ha diseñado porque se ve que hay bastantes casos de diseño en toda la naturaleza desde organismos unicelulares como pueden ser las bacterias hasta organismos muchísimo más complejos como pueden llegar a ser cualquier mamífero pero de plantas de cualquiera siempre ves como un diseño. El pensar que fue todo al azar como habla de la evolución y por la probabilidad cuesta mucho llegar a pensar en ello. Entonces son muchos científicos muchos de ellos ni siquiera son creacionistas tampoco pero que el azar como hablan de la evolución ya no les cabe dentro de sus interpretaciones. Entonces están viendo una posibilidad de que la evolución al azar no pueda llegar a ser de que tiene que haber un ser en este caso superior que ha llegado a ser toda una creación pero que no necesariamente tiene que ser atribuible a un dios. Entonces los principales los puntos básicos diríamos de esta teoría es eso que hay diseño y que hay inteligencia que el caos y lo que son la probabilidad y tal vez el azar no puede entrar dentro de toda esta creación que tenemos hoy en día. ¿Y qué dice la comunidad científica respecto a esta teoría? Bueno, hoy en día la comunidad científica varía mucho de como era antiguamente. Antiguamente como hemos dicho la comunidad científica tenía la Biblia como base de la ciencia. De hecho a veces cuando hablamos de las ciencias salió más que nada para descubrir a ese dios y fue de una forma ordenada. Hoy en día la comunidad científica ha desterrado lo que es todo el creacionismo puesto que piensan que el creacionismo es algo más de religión mientras que la evolución es más ciencia y hacen como una separación entre ciencia y religión. Por tanto el creacionismo no va a entrar dentro de la ciencia y este diseño inteligente que sería algo intermedio pero que va hacia un creacionismo no les gusta. De hecho en Estados Unidos por ejemplo hay 40 estados que han pedido que el diseño inteligente pueda ser incorporado ya en el plan de estudios de ciencias naturales. Ellos los científicos se están volviendo nerviosos porque ven que puede llegar a ser pues otra vez un retroceso en la evolución y volver a plantearse otra vez el creacionismo. Entonces tal cual como está hoy en día la evolución que se considera como un axioma algo que no se puede refutar de hecho cuando se obtienen datos de alguna investigación o se han encontrado restos de fósiles o tenemos algunos datos que puedan ir a favor del creacionismo y en contra de la evolución simplemente no se les tiene en cuenta porque se considera la evolución ya como un axioma. Entonces claro el diseño inteligente es algo que les está rompiendo esa idea y todavía pues no la quieren tener en cuenta. ¿Y qué diferencias hay entre creacionismo y diseño inteligente? El papel fundamental de Dios como creador de todo es el fundamental porque el diseño inteligente habla de un diseñador pero no necesariamente tiene que ser Dios. El creacionismo habla tal cual de la creación aunque hay muchas variaciones de ese creacionismo pero habla tal cual como lo define en la Biblia. Entonces ahí fue un Dios pero que no utilizó para nada procesos evolutivos puesto que si conocemos lo que pone en Génesis pues nos damos cuenta que tiene que ser tomado como algo literal si no no tiene un gran propósito. Entonces realmente la Biblia sí que es lo que apoyan más los creacionistas y diseño inteligente saben que hay alguien superior a nosotros que lo ha creado porque es todo con un diseño pero no llegan a probar que fueron seis días literales. Hablan también a lo largo de un proceso evolutivo de miles de años incluso de millones de años. ¿Y qué diferencia hay entre el creacionismo clásico y el creacionismo contemporáneo? El clásico digamos que era más religioso sin embargo el contemporáneo hablaba más de la parte científica. Hoy los creacionistas no quieren decir que son las cosas porque sí por fe sino quieren decir que apoyan todo lo que pone la Biblia porque hay una base científica. Entonces el creacionismo contemporáneo de hoy en día sería más para explicar con base científica todo lo que es la interpretación de la Biblia. ¿Y qué es el creacionismo pro-evolución? Este creacionismo pro-evolución diríamos que sería una mezcla como el creacionismo o la evolución teísta. Se utilizan más esos términos una evolución teísta. Está también ahí en cosas intermedias. Sería como que todo el proceso del origen de la vida ha sido a lo largo de una evolución pero que Dios fue el iniciador de todo ese proceso. Entonces digamos que es como que Dios da la chispa de la vida pero luego lo deja todo a lo largo de un proceso evolutivo que puede ser millones de años que han ido desarrollándose los demás seres vivos. ¿Y cuál dirías que es la mejor evidencia a favor del creacionismo? Yo creo que la mayor evidencia es como estamos ahora mismo pues tú y yo la complejidad de un ser vivo. Nosotros si analizamos el genoma humano nos daría para estar haciendo bibliotecas y bibliotecas y hacer muchísimos tomos de toda la información que podemos llegar a tener. El pensar que eso fue el azar a mí me resulta muchísimo más complicado incluso hay que tener mucha fe el pensar que el azar y la casualidad pudo llegar a crear un patrón tan en este caso complejo y extraordinario como lo tenemos los seres vivos. Ya no un ser tan complejo a lo mejor con un razonamiento y todo como nosotros. Otra evidencia tal vez podría ser la conciencia. la materia no tiene conciencia. ¿Cómo a partir de un grupo de átomos moléculas surge el patrón que tenemos hoy en día los humanos de la conciencia? Porque si fuera todo el azar y como Darwin explicó una selección natural habría muchísima competición. Sin embargo el hombre es consciente de que debemos de ayudarnos unos a otros y si no tuviéramos esa parte moral llegaríamos al caos que es el problema de la mayoría de la sociedad que tiene hoy en día. Entonces el término del creacionismo para mí con toda su complejidad con todas las formas que tenemos hoy en día con el proceso innato que tenemos los seres humanos de la conciencia incluso muchos animales porque los animales que dicen que no razonan hay muchísimos casos donde se demuestran que realmente unos se ayudan por otro. Entonces esto el azar a mí me cuesta mucho creer que nos haya puesto el azar todas estas cualidades. ¿Y qué evidencias destacarías en contra de la teoría del evolucionismo? La teoría de la evolución salió anterior a Darwin pero Darwin ya en sus escritos y sobre todo con el origen de las especies el libro publicado que le dio tanta fama hablaba de algunos requisitos que su teoría tendría que tener. Uno de los requisitos es que su proceso tendría que ser de forma gradual muy lenta y gradual por ello el que implica millones de años. Si todo este proceso ha tardado millones de años deberíamos encontrar muchísimos fósiles intermediarios entre unos organismos a otros. Tenemos muy poquitos que alude la evolución como esos eslabones perdidos y esos poquitos muchos incluso llegan a dudar que puedan llegar a ser eslabones perdidos puesto que hoy en día también tenemos organismos que podríamos decir que son intermediarios entre unos y otros y no lo son porque todavía existen hoy en día y bueno tal vez vayan variando pero no podemos llegar a decirlo y luego la complejidad irreductible es muy importante porque para Darwin fue todo un proceso muy lento y hoy en día a veces tenemos estructuras que son tan complejas que si pensamos en esas estructuras que han tenido que ser un proceso muy lento hasta llegar a ser lo complejos que hoy en día para tener su función si anteriormente no tenían todavía la función porque no acababan de haberse desarrollado ni evolucionado hasta el organismo actual no deberían de tener una funcionalidad la propia selección natural los hubiera excluido y no hubieran seguido evolucionando entonces para mí estas dos más me llaman la atención como que es muy difícil creer en esa evolución como Darwin lo dijo si falla la teoría de Darwin como él lo dijo en realidad su teoría fallaba entonces para mí esa evolución aunque fue mejorada y después propuesta con otra teoría neodarwinista o sintética con el conocimiento que se tiene de otras ramas como la genética todavía sigue fallando hoy en día ¿cómo explica el creacionismo el tema de los fósiles y los dinosaurios? el creacionismo piensa que Dios creó unos seres organismos con una variabilidad genética impresionante de hecho van surgiendo un montón de variaciones entre unas especies y otras solo de especies a nivel como hemos dicho el color el plumaje etcétera pero los fósiles es algo que es una evidencia de que han existido los dinosaurios han existido ¿por qué no podemos creer que Dios creara unas especies como pueden ser también los dinosaurios? tal vez el tema esté en la agresividad que pensamos que tenían muchísimos dinosaurios cosa que había dinosaurios herbívoros y dinosaurios carnívoros como actualmente también tenemos animales carnívoros y animales herbívoros el león hoy es una fiera sin embargo según pone en la biblia el león era un animal que también era pacífico por tanto ¿existieron los dinosaurios? sí ¿tenemos restos de fósiles de ellos? sí y el creacionismo los explica que en su momento tuvo su origen y en algún momento se extinguieron que no tenemos del todo claro cuál podría ser la principal causa de esa extinción de los dinosaurios como de muchos otros animales que estuvieron pero hoy el creacionismo lo explica pues como un patrón que dio lugar en su creación para que tal vez desde el principio ya existieran o fueron modificándose muy poco siendo ya de ese tipo también pero que se han llegado a extinguir ¿y puede el caos engendrar orden? la respuesta si fuera algo escueto sería no de hecho casi todo lo que llegamos a tener el caos nunca crea ese orden es muy difícil aunque hablemos de una probabilidad elevadísima de que el caos llegue finalmente a tener un orden es al revés normalmente el orden llega hacia una desestabilización y un caos vemos como la mayoría de los ecosistemas cuando pasa el tiempo pueden llegar un momento a que se desestabilizan incluso la parte en que los ecosistemas están en su clima en su mejor momento es algo muy pequeño porque luego llegan otra vez a desestabilizarse entonces el pensar que el caos pueda llegar a un orden y a una creación y a todo el movimiento como la evolución lo explica para mí es improbable ¿es la evolución más demostrable científicamente que la creación? demostrable no podemos demostrar ni la creación ni la evolución obviamente ante unos hechos nosotros nos toca interpretar y podemos interpretar de una forma o de otra me parece muy triste que ese Dios que nos ha creado y que nos da un significado a toda esta vida acabemos rechazándola pero la libertad también nos las dio por tanto somos libres de elegir donde queremos poner nuestra fe si en uno en una teoría como el creacionismo o en una teoría también como la evolución se nos ha acabado el tiempo muchas gracias María José López bióloga y profesora por compartir este programa con nosotros gracias a vosotros y ha sido un placer de estar aquí con vosotros bien amigos evolución creación al final parece que es más que nada una cuestión de elección vamos en este momento a ver el resumen de las principales ideas del programa de hoy vamos a en pocas palabras vamos a en pocas palabras vamos a en pocas palabras nos vamos pero antes les recuerdo que tienen a su disposición la web hotmedia.es en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y radio la carta y por supuesto la página web quecurso.es donde encontrarán interesantes cursos totalmente gratuitos además ya saben que si desean hacernos llegar sus opiniones dudas y propuestas para futuros temas pueden escribirnos al programa mejor cada día al correo electrónico info arroba hotmedia.es nos vamos pero ya saben les espero en el próximo programa muchas gracias y hasta pronto hasta pronto CC por Antarctica Films Argentina